Estamos en el acuerdo colaborativo del primer gobernador Ricardo Rosselló. Estamos aquí con la policía en Arecibo. Ya la unidad de renta interna intervino, emitió varias multas y la policía ha intervenido en otros incidentes. Tenemos varios compañeros del área de Arecibo, con distintos compañeros de distintas agencias gubernamentales para atender varios problemas de seguridad y de desorden en algunos establecimientos en el área de Arecibo. Comenzamos aquí en el área de Sabana Hoyos. Se han intervenido con varios conductores, se han expedido boletos de tránsito. Se intervino y se arrestó un individuo en estado de embriaguear cual se le ocupó sustancias controladas. Estos operativos son muy eficientes ya que integran las funciones de varias agencias. Autoridad de energía eléctrica, Departamento de Hacienda, la policía, obviamente, la agencia líder. Le agradecemos a la policía por todo el esfuerzo que está haciendo junto a la criminalidad.